Ya terminó su des. ¿Por qué no he desayunado, niña Irene? Niña Irene. Niña Irene, ¿dónde está? Niña Irene. Niña Irene, no se me esconda. Niña Irene. Niña, ¿dónde está? Niña Irene. ¡Ay, ay! Ay. 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 Ay, ay. 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 ¿Contenta, Margarita? Sí, esto de la jardinería siempre me ha gustado. ¿Se le ofrece algo? No, 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 tranquila, siga en lo suyo. O bueno, sí, sí quería preguntarle algo y es si usted de pronto sabe si alguien ha venido a esta casa. ¿Alguien? Sí, alguien que a lo mejor... que a lo mejor usted no recuerde y que haya estado por aquí. No lo entiendo. A ver, lo que quiero preguntar es si en estos días alguien ha entrado a esta casa. ¿Por qué? No me responde con una pregunta. No, pues es que sí me llama la atención porque usted ya me había preguntado que si había visto a alguien y yo ya le había dicho que no, que no había visto a nadie. Entonces, pues no sé, ¿qué es lo que quiere saber? Eduardo, perdón, teléfono es importante. No, no está, no está. No la encuentro por ningún lado. La niña Irene se salió y yo no sé para dónde se fue. Ya, Marcela, por favor, tranquilícese. Tranquilícese y dígame qué fue lo que pasó. Yo le llevé el desayuno al cuarto de ella. Me fui para la cocina porque tenía que lavar los platos. Cuando regresé, ella no estaba. Ay, niña, ¿pero dónde se fue? ¿Y en la portería qué le dijeron? Pues que sí, ellos sí la vieron salir, pero se le hizo muy raro, pero ninguno fue capaz de atajarla. Ay, ¿qué vamos a hacer para encontrar a la niña Irene? Primero, tranquilícese, Marcela. Segundo, no se mueva de ahí y espera que yo la llame para ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, chao, chao. No me queda otra alternativa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, compadre? Hacer lo que menos quería hacer en esta vida. Darle semejante noticia a Florencia.